Soy tu destino y tu alma mía no lo comprende Soy tu destino aunque no quieras saber de mí Por más que quieras no podrás nunca dejarte amar Porque muy dentro donde tu valle me llevarás Soy tu destino, me perteneces, no te convences Que mientras vivas nunca de mí te librarás Porque rogando y vos pidiendo que no me olvides Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Música Soy tu destino y tu alma mía no lo comprende Soy tu destino aunque no quieras saber de mí Por más que quieras no podrás nunca dejarte amarme Porque muy dentro donde tu valle me llevarás Soy tu destino, me perteneces, no te convences Que mientras vivas nunca de mí te librarás Música Porque rogando y vos pidiendo que no me olvides Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Música 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 Música